En días recientes han surgido más manifestaciones en diversas escuelas del estado por el mal manejo de los recursos que el gobierno federal destina al programa La Escuela es Nuestra, donde un comité de padres de familia destina estos recursos para diversos gastos dentro de estas aulas. Ante esto, el secretario de Educación en Quintana Roo, Carlos Manuel Gurosica, señaló que debe ser la Secretaría de Bienestar quienes se encarguen de supervisar o investigar las anomalías que se están presentando en este programa. Yo les quiero decir que es un tema que no nos toca a nosotros manejar, pero no podemos estar ajenos a lo que pasa porque ese es nuestra escuela. El programa de La Escuela es Nuestra es un programa que de alguna manera sustituyó a las escuelas de tiempo completo, pero que no lo maneja la Secretaría de Educación, lo maneja la Secretaría del Bienestar. Manuel Gurosica detalló que estos recursos lo manejan la Tesorería del Comité de Padres de Familia y es ajeno al Comité de Participación Social que se organiza bajo la supervisión de la SEC. Recordó que la figura educativa que participa en el comité, en este caso director o directora no toman decisiones. Y si están pasando asuntos que nosotros vamos a revisar con la Secretaría de Bienestar porque a ellos les toca, pues hemos tenido ahí aproximadamente aquí en Cancún cinco casos, y sé que en el estado hay otros, en donde o el ingeniero que ellos contrataron se llevó la lana, o la misma tesorera retira el dinero porque no hay firma con nada. Si la directora dice, bueno, pues tú eres la tesorera, tú lo manejas y se van. Esos son temas que tienen que revisarse a través de la Secretaría de Bienestar. También se han detectado que en otros casos han realizado malos manejos e incluso han llevado a cabo la inflación de los precios de algunos productos, en contubernio con algunas empresas. Los recursos que destina el gobierno federal para este programa deben ser utilizados para tres esquemas, en alimentos para el alumnado, sueldos para que los maestros puedan laborar horas extras e infraestructura, donde se han descubierto las irregularidades. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Sarazar.